Hola que tal, cenoro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Y como lo están viendo en pantalla, tenemos la filtración de una nueva estructura La cual trae Parkings Hoy vamos a ver todas las nuevas cartas que va a traer esta nueva estructura Ya habíamos visto una de ellas, que es el Garunix Pero no sabíamos donde iba a aparecer Solo sabíamos que tenía que aparecer entre el desbloqueo de Thea y el reinicio del PvP Eso quiere decir que no podía salir dentro de un evento o una campaña Porque tenía una ventana muy corta Y efectivamente no salió dentro de una campaña ni evento Sino que es de una estructura Y bueno, antes de ver las cartas, nada más quería comentar una cosita de mini cajas Ya que me habían estado pasando una filtración que era un poco obvia que era falsa Yo creo que por eso no agarro vuelo y no me la compartieron tanto como otras filtraciones Pero ya tenemos algo que realmente nos da información Por cierto, gracias a Random Plugs por haberme pasado esta información Shoutouts a él Y bueno, esto es de la página oficial de Konami Donde sin querer actualizaron por un tiempo muy corto Lo de la siguiente mini caja Ojo, también podría ser que esto sea en realidad el nombre de la estructura Porque se me hace mucha coincidencia que haya pasado al mismo tiempo que lo de la estructura Entonces podría ser que estaban poniendo la estructura pero se equivocaron E incluso la pusieron en otro lado Entonces, Chronicles of Glory puede ser el nombre de la estructura O puede ser el nombre de la siguiente mini caja Habrá que esperar a ver cómo se llama la estructura Para decir a ciencia cierta de si esto va a ser para la siguiente mini caja o no De todas maneras, recuerden que la estructura tiene que estar saliendo Desde el día 30 a las 2 de la mañana Creo que es cuando termina el mantenimiento de la tienda Hasta el mismo día 30 a las 7pm de la noche Que creo que es cuando se reinicia en México el PvP No estoy muy seguro, pero bueno Ahora sí tienen una ventana más corta todavía para que salga esta nueva estructura Y bueno, ahora sí nos vamos a lo que son las cartas nuevas que vienen en esta estructura Ya está confirmado las 4 nuevas cartas Y una de ellas es Parking High Avatar Garunix Este monstruo ya lo habíamos visto, nada más voy a recordarle rapidito lo que hace La próxima está en mi face Si fue destruida por un efecto Y envía al cementerio Convocarla en modo especial Y cuando lo hace Puedes destruir todos los demás monstruos Excepto a él También cuando es destruido en batalla En el cementerio Puedes convocar de modo especial Un monstruo Parking desde tu deck Excepto este mismo wey Entonces la verdad es que la veía muy buena Se me veía un poco raro que la hubieran puesto con Thea Pero que si hubiera sido con Thea La hubieran puesto nada más una sola copia Va, entonces me imagino que esta Es la insignia de la estructura Ya que nada más hay otro mono Que es como su versión bebé Podríamos decir Su versión chiquito Parking Avatar Garunix Si un monstruo Parking que controles Es destruido por un efecto de carta Excepto el de damage step Puedes convocar esta carta en modo especial Desde la mano Muchos de los Parking hacen esto Si esta carta en tu posesión Es destruida por una carta de tu oponente Ya sea en batalla o por efecto Y enviada al cementerio Puedes convocar de modo especial Un monstruo Parking Avatar Desde tu deck Uff Si no hubiera especificado Avatar Al final Parking Avatar Diría A huevo Podemos convocar a este wey Pero debido a que tiene high Entre Parking y Avatar Ya no lo podemos invocar Entonces tenemos que invocar cualquiera de los otros Hubo estado genial Porque este cuando es destruido en batalla Que es su única forma de que no reviva Y es prácticamente la debilidad de estos weyes Decías Ah ok Pues te convoco a este wey Y luego cuando lo destruyeras A este wey Por donde sea Te convocaba de nuevo a este wey Pero es una lastima De estas maneras Puedes invocar a otro Parking Y luego el otro Parking Ya sea que sea el Yaksha Que puede destruir cartas en tu mano o campo O algún otro wey Podrías activar sus efectos también Entonces ya hay muchas formas De sobrevivir con los Parking A diferencia de antes Que tenías que esperarse Tu stand by face Para volver a hacer algo La siguiente carta Es la primera carta de magia Onslaught of the Fire Kings Dice Si tu proponente controla un monstruo Y tu no controlas ningún monstruo Convoca de modo especial Un monstruo de fuego Que sea bestia Bestia guerrera O bestia alada Desde tu deck Este ve sus efectos negados También destruyelo Hasta la end phase Solamente puedes activar Una de estas cartas Por turno Vale Lo genial de esto Es que convoca desde el deck Lo único en el negativo Es que le quita todos los efectos Pero no hay ningún problema Los destruyan los monstruos Están en el cementerio Luego en el stand by face El día que fueron destruidos Por efecto El efecto de esta carta Precisamente Pueden revivir Entonces Está muy bien Está muy buena la carta Y no nada más eso Sino que también es Cualquier monstruo de fuego Bestia Bestia guerrero Entonces No diré que es genérica Pero podrías usarlo En cualquier deck No necesariamente Los sparking Mientras sea un deck De fuego Que tenga bestias Bestias guerreros Y todo eso Está perfecto Entonces Esto se podría usar Para puños de fuego O también Las llamas quiméricas Que precisamente son fuego Y varios de sus monstruos Son ya sea bestias Bestias guerreros O bestias aladas Si hay un arquetipo Que todavía no ha salido Que sea igual De fuego Y todo esto Va a ser muy útil Esta carta para ellos Entonces Aun cuando este deck No se haga Super bueno A futuro Esta carta Podría ser muy útil Creo que es una De las mejorcita cartas Y como dije Saca del deck Entonces te celebra muy bien Y la última carta Es Círculo De los reyes de fuego Adición al monstruo de fuego Que controles Y un monstruo de fuego En tu cementerio Destruye El monstruo que controles Y si lo haces Convoca de modo especial El otro monstruo Que estaba en tu cementerio Solamente puedes activar Uno de estos por turnos Ok Muy buena forma Para revivir A tus monstruos Que tengas en el cementerio Y además Cuando estas destruyendo A tus monstruos Luego pueden activar Sus efectos De revivir Así que podrás destruir Fácilmente A tu fénix Por ejemplo Revivir al garudax Y luego En tu turno El fénix se va a revivir Destruyendo todas las cartas De magia y trampa Entonces Muy buena carta Y además Es de juego rápido Entonces la podrías guardar Para el turno De tu oponente Y con el mismo Como acabo de decir Podrías limpiar En la enfe Su campo O en todo caso Si te supera el ataque Y te va a destruir Al monstruo Puedes también hacerlo Revivir al garudax Y ya con el garudax Te proteges un poquito mejor Y esas son Todas las cartas Nuevas Que trae esta estructura Ojo No sabemos Que cartas Van a reimprimirla Esperaría Que reimprimieran Al fénix Y también La isla de red del fuego Para que sea Pues muy jugable Espero también Que reimpriman A yaksha Para que así Ya no tengamos Que comprar Bueno Tengamos que comprar Menos La mini caja De down of destiny Así los que quieren Rápidamente conseguir Una copia De estas cartas Para poder formar Van a obtenerlas Rápidamente Y también Hablando de farmeos Es posible que Eso también se puede usar Para farmeos Y los que quieran Gastar un poquito de dinero Puedan hacerlo En lugar de sacar a Yubel Ya que es un poco Más tardado Sacar a Yubel De todas maneras Yubel seguirá siendo Número uno Por el hecho de que Prácticamente no pueden Atacar a Yubel Mientras que a este Si lo pueden atacar Y antes de terminar Nada más quería Agregar que Ahora nada más Hay una sola carta De los reyes de fuegos Que hacen falta Y esta carta Ya había aparecido Hace muchísimo tiempo En filtraciones Pero nunca salió Entonces es posible Que venga ya sea En la siguiente mini O en la siguiente Caja grande Incluso ya que es Buena la carta Y estoy hablando Del Farking Avatar Arbata Única carta Que nos hace falta Y lo que hace es Cuando un efecto De monstruo Es activado Mientras este monstruo Está en el campo Efecto rápido Pueden negar La activación Y si lo haces Destruye otro monstruo De fuego En tu mano O campo Si esta carta Es destruida Y enviada Al cementerio Puedes seleccionar Un monstruo De fuego Que sea Bestia Bestialada O guerrero Bestia En tu cementerio Excepto este mismo Wey Convoca en modo especial Pero ves efectos negados También es destruido En la en phase Solamente puede usar Cada efecto De este wey Una vez por turno Si fijan Es muy parecida A la carta de magia Que puede invocar Nada más que este En más de un cementerio Y que niega los efectos Y que destruye Al monstruo Al final del turno Entonces Es muy buena También para protegerte No especifica Que tenga que ser destruida Por efecto O por batalla En cualquiera que suceda Puedes revivir Un mono Si no te lo destruyen Se va a destruir De todas maneras Del solito En la en phase Y luego en tu stand by phase Va a revivir Para hacer su efecto Ahora si Y aparte también Tiene el efecto De negar Efectos de monstruos Ya sabemos Que eso es Muy bueno Contra algunos decks Ejemplo Si te convocan A leister Y te van a agregar La carta de magia Puedes negárselos O si te convoca El sempleo elemento moleju En lugar de que te volteen Lo dejas ahí Le impides Que logre voltear Entonces Muy buena carta Creo que esto es lo que les haría falta A los fire king Para poder competir Entonces Lo más seguro es que no venga En esta estructura Pero es muy probable Que venga En las siguientes cajas Así pueden acompletar La estructura Y ya que nadie Pueda vender Tanto la estructura Como la carga Pero bueno Ahora si Eso era todo Por las filtraciones Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Para no perderse De más videos Más filtraciones Y más noticias Cerca del juego Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.